Más de 4 mil nicolaitas que se encuentren desempleados tendrán la oportunidad de encontrar un trabajo, ya que el municipio de San Nicolás de los Garza llevará a cabo este jueves 5 de septiembre la Gran Feria del Empleo 2013. El alcalde Pedro Salgado Almaguer informó que cientos de empresas instaladas en el municipio serán las que ofertarán los 4 mil empleos, que serán directos en la feria instalada en la plaza principal Bernardo Reyes, ubicada frente a la presidencia. Sí, invitar a todos los que nos escuchen y nos ven, bueno pues mañana tenemos una feria del empleo más en nuestra plaza principal, estaremos ofreciendo más de 4 mil vacantes de muchas empresas que están en nuestra ciudad, y pues bueno, simple y sencillamente invitar a todos, va a ser en la plaza principal desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Y estas son empresas de empleos directos? Son empresas directas, hay ya 4 mil vacantes de diversas categorías, lo que la gente busca es precisamente esto, en este tipo de oportunidades, nosotros tenemos convenios con este tipo de empresas, y bueno te digo, a partir de mañana ya estaremos ahí pudiendo llevar este servicio a los nicolaitas. Por otra parte, el alcalde Salgado Almaguer informó que el gobierno del estado ha cumplido a medias con la entrega de los recursos etiquetados para San Nicolás. Pues mira, ya es un tema muy trillado, nos han llegado los fondos, lo que son los federales, por los fondos estatales, pues la verdad es que tuviste la gandalla que sufrió la ciudad, pero bueno, insisto, nosotros seguiremos buscando lo que creemos que es justo para nuestra ciudad, jamás seremos unos alcaldes agachones, insisto, no es por, como decimos, por venir y hacerla de bronca, simple y sencillamente estamos defendiendo lo que a nuestra ciudad le corresponde. Como todos los miércoles, el alcalde Pedro Salgado Almaguer atendió a los nicolaitas en el programa Línea Directa, que esta vez se llevó a cabo en la colonia Hacienda Santo Domingo. En la cámara Santiago Espinosa, en radio y televisión de Nuevo León informa, Armando Zúñiga.